Los cálculos dicen que el negocio del tráfico de personas llega a los 150 mil millones de dólares. Un diablo al de dinero, 150 mil millones de dólares. Claro, no es fácil calcularlo, hay maneras indirectas de tratar de llegar a este número, pero un estudio de Naciones Unidas calcula que son 150 mil millones de dólares. Y se calcula que el tráfico de migrantes en México, y esto es de acuerdo al señor Marcelo Ebrard, nuestro secretario de Relaciones Exteriores, llega a los 14 mil millones de dólares. También es un hecho que es un negocio que está siendo controlado por los cárteles de la droga. No lo digo yo, también lo dicen diferentes investigaciones. Los cárteles de la droga han buscado nuevos negocios, como un empresario exitoso lo hace, se le va bien en esto y, oye, aquí hay un buen negocio, pues vamos a estudiarlo, y le entran. Y así es, ni modo, no estamos de acuerdo con ese tipo de negocios, pero pareciera que los gobiernos del mundo sí están de acuerdo, porque no hacen mucho para combatirlos. A ver, Bernardino, ¿te llamó la atención lo que dijo Ebrard? Sí, fíjate que sí, Eduardo, porque bien como lo comentas, es mucho dinero lo que se cobra a las personas que tratan de emigrar de un lugar a otro. En este caso, por ejemplo, dice inclusive el secretario de Relaciones Exteriores, que por ejemplo cobran 15 mil dólares de Ecuador a transitar hacia México, y pues obviamente el interés es llegar a Estados Unidos. Y mientras más lejos, más te cobran. Más cobran, y por ejemplo, otros desde Guatemala cobran entre 5 mil y 6 mil dólares, ¿no? Y cuando llegan a nuestro país, pues ya vimos el problema que hubo de hace unos días de 160 personas que encontraban un tráiler y con 56 personas inmigrantes muertas, ¿no? Desafortunadamente en esa otra parte. Y por ahí hacíamos, nosotros, fuera un poco alegre, ¿te acuerdas, Eduardo, que hacíamos un poco el cálculo de más o menos cuánto cobraban? Y pues era una cantidad impresionante de 160 personas de lo que se está cobrando. Creo que aquí hay un problema, mejor dicho, hay un problema muy grave, muy grande, porque en principio pues son personas. Las personas están esperanzadas a llegar a un lugar, a un buen destino. El dinero, pues quién sabe también de dónde lo sacan, porque el hablar de 15 mil dólares, el hablar de 5 mil, 6 mil dólares a unas personas que están transitando de un lugar a otro porque están corriendo de no ser privados de la vida en sus países en un momento. Son los ahorros de toda su vida o todas las familias se juntan para poder mandar a uno y que aquel uno llegue a Estados Unidos, se empiece a ganar dólares y los dólares los pueda mandar para que se vaya a otro. Es la historia de las migraciones humanas de siempre. Mandan a uno para que ese uno, si le va bien, empiece a sacar el resto de la familia. Efectivamente, pero aquí el tema, Eduardo, es qué es lo que se tiene que hacer. Se hablaba inclusive por parte del Secretario de Relaciones Exteriores del área de inteligencia, de investigar, de ver, de revisar justamente dónde está todo este tipo de delincuencia y cómo atacar este problema, porque es un problema que ya está involucrado después del problema que hubo también de los 56 migrantes muertos allí desde Chiapas hacia el tránsito que ocurrió, pues de otros países que también ya están involucrados, por supuesto, para poder atacar este problema, ¿no? Entonces, le llaman el grupo de acción inmediata, ¿no? En este caso que se creó por ahí el 10 de diciembre pasado y que pues esto tendrá que estar en una coordinación de corresponsabilidad inclusive de estos países, Eduardo, para poder obviamente combatir todo este tráfico ilegal de migrantes. No están haciendo nada, lo siento. No están haciendo nada, así es. Y tú te refieres a los 56 que murieron en el tráiler, pero nuestra memoria es muy corta. O sea, ya se nos olvidaron los ciento y pico que fueron asesinados en San Fernando, Tamaulipas, migrantes, porque no le quisieron entrar al crimen. O sea, es un diablal de personas que han muerto por accidente o a balazos en este país en un gobierno que parece que no tiene idea de lo que está pasando. Efectivamente, porque después de ello, a los migrantes en nuestro país, muchos de ellos son captados, por supuesto, por la delincuencia organizada. Y ahí está otro problema, porque ellos llegan con la idea de transitar hacia Estados Unidos y aquí la delincuencia los agarra, pues, obviamente, para obligarlos a delinquir también en sus actividades. En México, desde el año 2007, se publicó una ley que se llama Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos. Siempre me llama la atención lo florido que son nuestros diputados para nombrar una ley. Vean el nombre, Ley General, bla, 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 bla. Bueno, esta ley y nada, creo que es lo mismo. ¿Cuándo se han enterado ustedes que agarran una banda de traficantes de migrantes o traficantes de personas? Generalmente agarran a los que iba con los migrantes, pero nunca agarran a los líderes. No, nunca. Muy difícil. Y después el general secretario de la Defensa nos presume que han agarrado a ciento veintitantos, ciento treinta y tantos mil delincuentes. Pero a mí me gustaría que el general secretario de la Defensa me diga cuántos de esos están siendo procesados, cuántos de esos tuvieron que ser liberados por falta de pruebas, cuántos de ellos tuvieron que ser liberados porque la autoridad se excedió durante su captura, porque este cuento del general ya lo oí durante el sexenio de Felipe Calderón. Así es. Venus. Sí, y contra catorce mil millones de dólares, que es lo que produce este negocio ilícito al año, es qué bárbaro. O sea, son cantidades astronómicas. Yo pregunto, a ver, ¿qué negocio legal? Es así como que vale catorce mil millones de dólares al año. Pues digo, los hay, pero vaya, es que es una cosa brutal. Y de ahí se explica uno todo ese entramado de corrupción que permite que esta gente, estos traficantes de personas, pasen por el país sin ningún problema. Y sí, a lo mejor oímos que detuvieron a alguien, pero ¿cuándo hemos sabido de los grandes capos que se dedican a este negocio? Y bueno, el título de la ley... No más te voy a decir un pequeño dato. Un pequeño dato. El costo de la refinería de Dos Bocas tal vez cueste diez mil millones de dólares. Exacto, sí. Estamos hablando de catorce mil millones que en PES son doscientos ochenta mil millones. Es mucho dinero. Es muchísimo. Yo por ahí leí una vez, otra vez de estos reportes de Naciones Unidas, etcétera, que la AMPA organizada, la mitad de sus ingresos los dedica para corromper policías, funcionarios, gobernadores, secretarios de Estado, presides municipales, soldados. Es mucho dinero. Mucho dinero. Pon que no dediquen siete mil millones, pon que dediquen tres mil millones. Es mucha lana, ¿eh? Mucho dinero. Y contra eso, híjole, pues ¿qué se puede hacer? No, lo... Oye, lo que se puede hacer es aplicar la ley, porque tenemos la ley muy rebombante, si no se aplican... Fíjate, Eduardo. Es ridículo, Eduardo. No, pero está también la ley migratoria y habla ahí de los delitos migratorios. Y en este caso se habla, por ejemplo, a aquellas personas que introduzcan sin documentación a nuestro país a migrantes, en este sentido, es de ocho a dieciséis años de prisión. Entonces, Eduardo, creo que a veces, aunque esté la ley, ¿no? Lo voy a decir también, pues pareciera ser que esto no inhibe el acto del delincuente, ¿no? En esta parte, porque, pues obviamente hay que ver todo y seguimos insistiendo todas las pruebas que se tienen que dar para poderlos, pues obviamente meterlos a la cárcel, así en otras palabras. Entonces, es lo que se tiene que hacer. Tienes que seguir el proceso. Porque a mí me encanta cuando nuestras autoridades, y esto lo hemos logrado con inteligencia. Oye, perdóname, la inteligencia se usa, los sistemas de inteligencia se usan para todo, pero en este país como que ya es una frasecita muy divertida, ¿no? Y nos hemos localizado por acciones de inteligencia. Por amor de Dios, es una investigación policiaca, pero todo lo tienen que adornar para que nos apantallemos los apantallables. Y mientras tanto, los delincuentes se ríen y se pitorrean de los nombres de las leyes y de las penas. Bueno, hasta yo me río de los nombres de las leyes, imagínate. O sea, tenemos un 95% de impunidad en este país. Y estoy siendo amable. O sea, de 100 delitos, 5 se investigan y acaban ante un tribunal. Los otros 95 no pasa nada. Todos nosotros hemos sido víctimas de algún delincuente. A mí me han robado coches, me han robado relojes. ¿Y ustedes alguna vez creen que agarramos a los pillos? No, nunca. Muy difícil. ¿Por qué? Porque las policías y los ministerios públicos, si algo no tienen es servicios de inteligencia. O si los tienen, están cooptados. Porque los policías saben quiénes son las bandas de robacasa, saben quiénes son las bandas de robarrelojes, de robacochos. Los conocen, saben dónde están, pero no hacen nada contra ellos. Entonces, ¿también saben quiénes son los traficantes de personas y de migrantes? Ese es el tema, Eduardo, se sabe cómo detenerlos, ¿no? Bueno, pues al final de todo esto, Eduardo, dice el secretario de Relaciones Exteriores, que en enero, con el grupo de acción inmediata, que es Guatemala, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, se empezarán a dar todo el resultado de estas investigaciones. Ahora sí que me apantalló Ebrard, ¿eh? Acción inmediata. Si los policías de México no dan una, ¿cómo van a dar una los policías de Centroamérica? Híjole. No es por menopreciarlos, ¿no? Bueno, vamos a ver, Eduardo. Acción inmediata.